Espíritu de Dios Anhelas confiar Toma tu lugar en el interior Haz a Jesucristo unirnos Hijo de Dios, eterna luz Tu gloria es, eterna luz El grande soy, el rey Jesús Tu gloria es, eterna luz Espíritu de Dios Que en la tierra estás, hablando de la cruz Espíritu de Dios Eterna luz Tu gloria es, interminable El gran yo soy, el rey Jesús Todo gloria es, inmensurable Jesús Jesús, ser centro la cruz El cimiento de todo lo que soy De mi corazón De mi corazón Jesús, Jesús Jesús, Hijo de Dios Eterna luz Eterna luz Tu gloria Eterna luz Eterna luz Eterna luz